Somos Diablos, somos Rojos. Seguritec, orgulloso patrocinador. Sí, justo agradezco a Dios por esta oportunidad. Vengo trabajando hace tiempo y bueno, espero responder dentro de la cancha. Pasó el torneo pasado que no había jugado hasta la fecha 12-13 y de ahí me tocó iniciar todos los partidos. Entonces, vamos a demostrarlo dentro de la cancha. Afuera se pueden decir muchas cosas, pero lo importante es el domingo demostrarlo dentro del campo. Así es, estoy muy emocionado de estar acá ya y muy emocionado también por la oportunidad que se me va a presentar. Esperemos aprovecharla al 100%. Y bueno, lo mismo que todos los equipos, un rival que se viene a matar acá al Nemesio, pero bueno, nosotros en casa somos muy fuertes y lo vamos a saber aprovechar. Nosotros buscamos todos los partidos salir a proponer, a sacar los tres puntos. No se pudo el pasado, pero bueno, ya está. Creo que no nos podemos aferrar a ese mal partido que tuvimos. Tenemos que darle vuelta a la página y prepararnos para lo que sigue. Y me ha dado mucha confianza que siga trabajando, que iba a llegar mi oportunidad, que cuando llegara la aprovechara. Y bueno, esperemos este partido respaldarlo con el juego. ¡Suscríbete al canal!